que tal cómo están queridos amigos bueno vamos a empezar este programa que es muy especial vamos a poder entrevistar ahora a don guillermo paucar y un maestro que hace muchos años venimos digamos que buscándolo de una forma indirecta porque cada que me enteraba que iba a llegar o que un amigo por ahí conocía este no sucedía hasta que de pronto mágicamente o por alguna obra de una fuerza superior se ha generado este este encuentro realmente inesperado y a la vez muy esperado recordar que él es un maestro ancestral maestro andino llega de cusco de la comunidad de los queros y tiene una larga tradición de la sabiduría inca y de todo lo que a ustedes en el canal y a través de lo que nos siguen del periódico de la radio de la televisión les gusta mucho conocer saber y tiene pues gran aceptación este tipo de contenido y con y con toda la seriedad del caso que siempre nos caracteriza entonces vamos a tratar de hurgar de adentrarnos en este mundo que ha permanecido por muchos años hemos preservado un tanto aislado y hoy en estos tiempos pues está con toda la fuerza apareciendo para todos nosotros que de pronto estamos un poco más en las ciudades un poco más metidos en el mundo del momento actual y pero siempre conviene revisar hacia filosofías sobre todo andinas ancestrales que son originarias del origen digo originarias de la creación de la tierra no desde ahí desde esa antigüedad tienen conocimientos muy profundos así que vamos a darle la bienvenida y ya lo tenemos aquí al maestro guillermo pauca nuestro bienvenido de equipa bueno que ya está acá un tiempito bueno muchas gracias a rafael un gusto conocerte vengo de cusco actualmente vivo en cusco ya ya radicó en cusco sí yo soy mi nombre es guillermo pauca calcina la familia paucar el último descendiente directo del inca paucar que proviene de paucartambo no es cierto me dijiste que conocías paucartambo en honor de inca paucartambo se llama paucartambo en realidad es paucartambo no es paucartambo si paucartambo si entonces en la última construcción de la historia de paucar está la última construcción inca con las con todas las características que hay con las construcciones incas como en el anteitambo en pisaj en machu picchu con las mismas características la última construcción es guatocto que está en paucartam seguro lo conoces no como es de paucartam guatocto guatocto es la última construcción inca ya la última construcción así con mano sofisticado de manera muy detallado si es la última construcción después el inca empezó a andar de manera rotativa de guatocto bajaron a paucartambo en paucartambo todavía habitaron un buen tiempo después de eso ya se movieron a lo que está detrás de paucartambo llamado guayzampillo un campamento inca que está siendo destruido en estos momentos con los mineros ilegales si los mineros ilegales a estos ríos de guayzampillo están están destruyendo la naturaleza o sea a los que no somos nosotros amantes de la naturaleza amantes de la vida los que practicamos la filosofía de nuestros ancestros no entonces me preocupa esa parte no pero sólo es comentarte que están ha destruido destruido todo lo que es el campamento llamado guayzampillo ese es el segundo campamento el tercer campamento del inca paucar siguiendo la ruta está el yachtapata que está en una montaña alta en una meseta alta montaña muy bonito que también es un campamento una población ya no sofisticado las construcciones ya no son sofisticados porque se ve que estaban en movimiento estaban pasando ya viviendo un tiempo y y siguen caminando si ese es el tercer campamento llamado yachtapata luego después de eso bajaban a la parte selva llamado chunchupalja que sería la cuarta cuarto campamento donde habitaban cultivaba habitaban cultivaba habitaban cultivaba de esa forma se movía eso es el último inca inca paucar se movía de esa forma quinto campamento está en mi comunidad que es en marcas yo pertenezco a la nación que era pero soy una parte de la nación que era llamado marcachea en ahí está el antipucara antipucara es una montaña que está en ceja de selva y ahí está una ciudadela inca pero es pequeño ya es no es con la misma característica ya no es sofisticado sino es una ciudadela de paso si es un campamento grande con plazas con casas con un día como una vivienda si entonces antipucara según la historia que cuentan nuestros ancestros nuestros tatarabuelos porque nosotros allá cultivamos lo que es la historia oral si tu papá te cuenta el papá lo cuenta abuelo así de esta forma nosotros nos transmitimos el conocimiento no entonces antipucara según los que nos cuentan que fue diseñado para construir el nuevo machu picchu y tiene la forma o sea la forma la montaña tiene la forma cuando ya se vio que machu picchu estaba ya que todo cusco estaba ya en manos de nuestros hermanos españoles porque nosotros decimos hermanos porque no tenemos odio hacia nada hacia nuestros hermanos ya hemos sanado por completo esa parte emocional mental que tampoco nosotros tenemos que ver nada con esa parte porque no soy yo soy descendiente directo sí pero yo ya soy tatara nieto o sea estamos hablando de siete generaciones no entonces yo no tengo que cultivar ninguna inquietud ningún desgusto hacia nuestros hermanos españoles si nosotros yo he superado por completo a través del pensamiento a través del sentimiento el sanado por completo yo ya no tengo esa parte de desgusto nada entonces yo digo hermanos españoles gracias para más bien por haber venido a estas tierras ya está eso es lo que es tiene que superar desde la visión filosófica inca porque si cultivamos todavía eso vamos a estar en víctima vamos a estar posicionándonos y muchas cosas no pero voy a lo que voy es qué bautizaron a más antipucar que estoy hablando bautizaron con el nombre pero el roso se iban a construir un nuevo roso físicamente en ese momento pero fue demasiado tarde entonces hay una montaña para construir para trasladar las piedras también que se llama escalera que es una montaña grande de pura roca granito rosado entonces esa montaña iba a ser este trasladado a los valles donde estoy hablando antipucar iba a ser cusco todo lo que es valle sagrado desde kilómetro 84 toda esa parte hay un valle llamado para de pampa todo el valle donde yo vivo es hablar ese valle iba a ser como todo el valle sagrado todo el valle sagrado ya y en donde está el sexto campamento ya no es en mi comunidad se está en garototrande sigue siendo naciónjero pero es otro valle y ahí está otro campamento llamado pucaracunca es también ese pucaracunca justamente iba a ser como ollantaytambo pisac todo ese valle si todas esas zonas arqueológicas y él llegando más ya avanzando al sexto campamento llegamos a jatungero que espero central ahí está la ciudadela inca un poco más avanzado un poco más con mucho más casas grandes y entonces ahí iba a construirse cusco central entero central entonces esa es la historia del inca pucar incarrí es el inca pucar collar y proveniente de bolivia una pareja venía también sí para explorar los terrenos para el nuevo construcción construcción y nuevo nuevas tierras para poder habitar así entonces fue el encuentro en antipucar a de los joyarri y el incarrí y fue bonito no entonces actualmente nosotros como descendientes directos estamos empezando a tomar interés de nuestros ancestros lo que lo que nos dejó como herencia cultural de sabiduría de usar a la mamá coca de tener respeto a la naturaleza todo lo que nos rodea es parte de nosotros el agua las plantas las montañas todo lo que hay es para para el beneficio de nosotros para hablando de la salud para nuestra salud para nuestro que estemos mejor en todo sentido no entonces nosotros estamos actualmente vivimos de esta forma es nuestra vida la cosmovisión andina es nuestra vida lo que es este la filosofía de nuestros ancestros nosotros vivimos desde la época hasta el día de hoy sin necesidad de de medicamentos farmacéuticos no lo necesitamos hasta el momento pero si no tenemos ningún problema yo si el día que necesita necesitara con mucho gusto yo voy a estar no estoy no estoy peleado ni estoy enfadado no eso no hay que saber diferenciar verdad porque nosotros respetamos como te dije a todas las cosas que hay aquí en la tierra somos los únicos son descendientes cinco comunidades como nación pero que es muy distinto o sea es como como que estarías manteniéndote en otra dimensión la vida es así sí muy 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 sencillo y muy respetuoso una consulta como es que surgen los incas ninguno ninguna construcción así como de machu picho vamos a hacer guamán o el antitambo o pisajó y otras construcciones como de chokkirao no pueden aparecer así por arte de magia todos fueron construidos al hombres como nosotros con sangre y con hueso hombres con necesidades hombres hombres con necesidades de carne y hueso sí yo como te estoy diciendo soy descendiente directo que me daría a mí decir que no soy yo entonces yo por ejemplo las construcciones han estado siempre porque el inca se ha desplazado de manera que no te que no puedes tanto explicarte de manera muy veloz porque eran gente que manejaba la conciencia no gente de magia la magia ocurre cuando tú conoces lo que llevas dentro de ti si hoy en día podemos hablar lo que llevas con un programa si este cuerpo carne de carne de hueso de comidas de este cuerpo que contiene carne y hueso es es cuerpo de programa estuvimos hablando el año pasado con un amigo científico de norteamérica y yo lo preguntaba desde la ciencia este cuerpo cuantos millones de programas contiene o cuantos adn contiene si y él me dice guillermo mira el este cuerpo humano contiene según la ciencia según avances científicos mil millones de adn si entonces el ser humano para conocerse deberá elaborar para poder usar a los cien mil millones de adn por completo debe de elaborar bastante en su interior no a lo exterior porque ahora el problema que tenemos o sea como política como sociedad como económico como ciertos otros problemas que tenemos la vemos que queremos resolver por externo pero nunca la hemos hallado eficazmente la la solución no cierto sea hasta el día de hoy tenemos como república tenemos 200 años fundados 200 años fundados como república en esa parte hemos trabajado todos nuestras autoridades nuestros son gobernantes todos han trabajado de manera consciente para poder resolver la situación el pedido de la gente sí pero no lo hemos dado eficazmente todo cuando vemos por exterior la situación así esto es totalmente coherente yo no estoy inventándome sólo estoy comentando esto es así entonces lo que nosotros desde nuestra comunidad que vemos la nación de la nación que ero pero o yo guillermo paucar mismo yo me ocupo sólo en entender mi programa que llevo dentro de mí y quiero ser cada día un poco mejor quiero sacar la mejor versión de mí entonces entenderé las construcciones que me has preguntado llegaré a comprender cómo se hizo de qué manera se construyó mientras que no comprendo intentaré entender de manera exterior entonces llegaré a una a un punto donde voy a decir construyeron los extraterrestres construyeron los diablos construyeron los reptilianos ahí voy a llegar pero porque están hacia la selva o sea cuál es la antigüedad es mucho más antiguo de lo que creemos mira pero hay no es cierto claro que sí hay claro que sí hay porque mira nosotros siempre hemos estado desde el comienzo de la vida nosotros somos tan antiguos como la tierra la cultura que tenemos es tan antiguo si mira la historia comienza más o menos a escribirse con la llegada de nuestros hermanos españoles antes había cientos de cientos de etnias en todos los valles de cusco de canasca en todos los valles estaba habitando tiaguanaco era la ciudad más grande del llamado huiracocha sí entonces esto registra solamente desde la llegada de españa antes nada registra sólo podemos ver ahora las construcciones que están construidas como sacsay guamán a ver ahora sentándome en el frente a sacsay guamán voy a preguntarme yo mismo cuántos años de construcción habría hay porque está toneladas de piedra que no encaja si trato de entender exteriormente o sea son toneladas de piedra como imposible de levantar humano si imposible de levantar las construcciones incas que están por ejemplo en machu picchu en oyente y tambo empieza los templos más sagrados son cortes perfectos que ni siquiera hoja de coca puede traspasar de forma plano si tú lo metes a las paredes incas entonces cuando tratas de entender de manera externa vas a tener este no van a no vas a tener teorías y no vas a entender entonces ahí es donde vas a llegar a decir no los extraterrestres han ayudado no los diablos han estado construyendo no los reptilianos ahí he visto a varios comentarios de profesionales que han llevado años de investigación como por ejemplo historia como se llama de eeuu este national geográfico también ellos estaban comentando de las construcciones de inca de la civilización inca te preguntas ahora por ejemplo la pregunta que yo me hago claro que más o menos se acerca a la respuesta más o menos correcta los grandes profesionales pero para construir semejantes ciudades de pura piedra no hay ninguna cantera de donde se acaba piedra no se ha destruido ninguna naturaleza si entonces ahí la pregunta que tenías que hacer es a ver cuando se hablaba en época inca de desarrollo se hablaba de un desarrollo mental emocional espiritual y físico totalmente tajante cuando se hablaba salud se hablaba salud mental emocional físico y espiritual y terrenal entonces es un estudio profundo cuando hablamos de la filosofía de nuestros ancestros llamados incas si conocerte el programa que mencioné hace rato te hará sabio te hará un ser humano de verdad real porque actualmente todavía vivimos en nuestras guerras interiores peleamos porque tenemos programas de que hemos estado programas que hemos sido invadidos programas que hemos sido torturados no sé etc hay programas interiores que están hablando por ti no hablas tú decides no decides tú si no la guerra interior todavía te lleva a la vida que tenemos entonces es psicológico mental emocional es todo el tema que hay que resolver según nosotros la cosmovisión andina que nosotros somos pampa misayos yo era antes pampa misayos de esta forma se forma al ser humano primero llegas a la iniciación pacha luego llegas a la iniciación runa luego de eso jampir, pampa misa, alto misa que es quinto nivel de conciencia entonces de esta forma podrías conocer lo que he mencionado el programa interior ese es el camino que lo hicieron nuestros ancestros incas y nosotros lo seguimos haciendo allá en donde vivimos nosotros somos hombres muy simples, sin leyes, no tenemos en la comunidad de donde vengo no hay ley no hay ley tampoco es real cuando dicen, no, de los incas tenían tres leyes escuchaste seguro Rafael, no es cierto ama queya, ama suwa ama yulla no, no eso ya es como un aumento de invento para mí porque nosotros los jeros que somos directos descendientes no lo usamos porque no somos ociosos, ni somos ladrón, ni somos esto entonces para que necesitas ese tipo de leyes no lo necesitas nosotros hace poco estuvimos varios visitantes en mi comunidad de donde vengo nuestros, nuestros caminos, nuestros puentes como comunero, como comunero, la comunidad nace ya, ahora, este nombre es de hoy si, no es, nosotros no somos comuneros, somos aillo ya, entonces pero, como me dicen comunero, entonces yo también me siento comunero no tengo por qué pelear con esa palabra también, integro con esa palabra, por eso me hablo, soy comunero y pero en esa, en esa comunidad o en aillo donde vivimos todos trabajamos de corazón en arreglar nuestros caminos nuestros puentes, que es necesario para movernos en ese lugar si, de esa forma, en el tiempo inca, todas las construcciones que se han construido, eran construidos cantando, las ciudades que hoy en día apreciamos, cantando, nadie se obligaba es falso cuando dicen, el inca tenía esto aquello, el inca tenía, no, todavía yo soy sangre inca y todavía, no tengo, ni siquiera en el fondo de mi corazón, de, de, como tener sirviente como, no el inca solo, simplemente era un yacharuna, yachaiñioc se dice, yachaiñioc, atiñioc, munaiñioc si, yachaiñioc se refiere a esta base atiñioc es un poquito más, munaiñioc es como todo, todo lo conoce y todo lo obedece, pero de manera totalmente humana, no como de manera someterlo, no era eso entonces, el inca, o sea, el, donde, cuando se habla, no, de Cusco, dice Cusco imperio, será por el nombre que tiene inca, por eso lo llamarán imperio, pero no es imperio no es imperio, es Cusco jatun yachta yachachrunakunachtiana ese es el nombre correcto de Cusco no es imperio estas partes hay que, poco a poco hay que entenderlo, porque no es imperio por ejemplo, en China siguen siendo como, con emperadores actualmente, no, tienen ellos han, su conciencia se han ¿qué palabra se ajusta más en el español? ¿reino? reino, bueno, reino, pero ya eso es cuando, no, imperio no, imperio no, imperio no, Cusco jatun yachta claro, eso es en quechua en quechua si, eso es lo que somos nosotros, estaba hablando de China, no, China sigue manteniendo su emperador ellos si tuvieron su emperador, entonces desde el emperador, pues, ellos han llegado a desarrollar, pues, todo lo que hoy en día vemos, no los armamentos, los armamentos bélicos, todo lo que, todo el debate que tiene, no, entonces pero el inca nunca estuvo con emperador, nunca, nunca era la intención ni el sueño era armarse ¿si? entonces muchas cosas se puede decir, pero, bueno, hay muchas teorías esto solo es mi realidad, hay que dejar claro, ¿si? porque no es lo que estoy afirmando, es toda la verdad, no, pero hay muchos señores que han pasado, que pasan la vida, investigando la vida de nuestros incas, muchos de qué forma eran, qué eran, qué cosas eran, había pelea dentro de ellos o sea, muchos, ¿no es cierto?, hace poco también estuve el año pasado, ya es el año pasado, en que pasó ya dos semanas, el año 2023, sí, sí el año pasado, ¿no es cierto?, el año pasado estuve en Huancayo ya, tres semanas atrás, ya, entonces yo visitaba Huancayo y me dice, no tú eres descendiente inca, pero tú nos viniste a conquistar, o sea, estaban molestos de las Huancas, ¿no?, conmigo bueno, dije, yo, que le respeto todo sus decisiones, entonces, estábamos en una reunión y en esa reunión uno se levanta y me dice, ustedes son los incas y los incas nos trajeron esto y esto ustedes nos conquistaron, nos sometieron así bueno, está bien, pues por algo vendré, por algo será escuché todo lo que tenía que hablar y luego dije, bueno, me levanté y dije, mira hermano yo digo hermano, ¿no?, de respeto digo entonces dije, mira yo soy uno de los descendientes directos del Inca Pau aquí ahora estoy viniendo directamente yo te estoy conquistando vengo con algún tipo de amenaza para ti tal forma de aquel día llegamos nosotros aquí aquí, a este mismo valle el Valle de Mantaro ahí en el año antiguo venimos de esa forma ahora la respuesta yo soy te estoy viniendo a conquistar o imponer mi conocimiento no más bien estoy viniendo a hablarte de de la filosofía que hemos llevado el Señor se quedó más o menos callado 20 minutos y empezó a decir Guillermo empezó a lagrimear llorar y me dice Guillermo discúlpame porque yo estaba cegado y no podía verlo y nos abrazamos y dijimos, mira hermano yo nunca he buscado nosotros somos una parte de la historia de los incas directo después de la llegada de nuestros hermanos españoles o de la conquista o como se puede llamarlo conquista o conquista no tanto conquista no se puede llamar se puede llamar más bien de lo que es este como se llama llegada si de la llegada de españoles nosotros de un buen tiempo nosotros nos hemos ido nuestros ancestros han ido exactamente de actualmente conocido como San Sebastián Cusco ahí vivíamos San Sebastián ¿si? hoy en día conocido como Champas ¿no? distrito Champas entonces de ahí nosotros nos hemos emprendido a donde estoy hablando donde estoy actualmente vivo Marcaxea todavía hace poquito un abuelo llamado Julián Paukar él seguía hablando nosotros venimos de San Sebastián nosotros somos directo Inca nosotros nadie nos puede decir que no somos Inca y hace poquito se fue desde plano a otra dimensión si entonces nosotros somos así entonces después de irnos después de haber después de haber como desalojado de tu casa que te digo ahora llego a tu casa llegué ahora te desalojo de tu casa ¿qué harías tú si te desalojo de tu casa? claro ¿sí o no? ¿sí o no? entonces pues nosotros no hemos en ese tiempo nosotros nuestros ancestros nunca han pensado en cultivar odio ni nada en ellos seguro habrán sentido la tristeza todas las cosas que tiene que sentir el humano seguro habrán sentido esa es la memoria que he hablado hace ratito ¿ya? entonces nosotros durante estos años nosotros nunca nos hemos dedicado ni siquiera en fabricar en una aguja para decirme vengo me voy a vengar no la venganza según la filosofía Inca no según la filosofía Inca es el peor veneno del ser humano ¿sí? la venganza y el odio es el peor veneno te va pero te va a llevarlo hasta el piso tarde o temprano vas a terminar mal entonces nosotros no cultivamos esa es planta ¿sí? nosotros nos vemos como una planta al odio a la venganza es una planta que vive dentro de ti tuvimos la oportunidad ya el día falleció don Anton Ponce de León que también tuvo un encuentro con algunos maestros que él me contaba que de pronto aparecían conversaban con él y desaparecían incluso se metían al fuego y no les pasaba nada hace poco también estaba recopilando algunas de estas historias entonces yo le quería preguntar estos grandes seres andinos que tienen esos entre comillas esos poderes de estar de entrar a nuestra misión usted ¿nos podría hablar un poco de eso? existen en la misma comunidad alguna vez los han visto? son Incas o son o el Huiracocha ¿quienes son estos seres tan tan místicos no? yo creo que en el comienzo te dije todas estas historias son místicas sí sí todas estas historias van a ser como para contarte para un niño de 3 4 años con historias muy fantasiosas muy bonitas de verdad te puedo cantar un debajo de de esta tierra que estamos pisando hay ciudades va a ser fantasioso ¿no? bonito va a ser ¿no? me vas a escuchar caray que bonito maravilloso ¿sí? no sé si si nos gusta mucho sí pero mira para poder conocer lo que hemos hablado lo que me has preguntado si si está vivo o no está vivo este Mancojapa o este otros Incas creo que necesariamente en este tiempo ahora estamos aquí por más que hablemos del pasado de hace 500 años no podemos retroceder el tiempo ¿sí? entonces lo que hay que desde ahora desde acá desde este momento desde este espacio es lo que hay que empezar a ser consciente realmente como ser humano toqué ese tema el primer todavía conocerme a mí mismo me va a llevar a darme la respuesta que me has preguntado pero mientras que no conozco voy a escuchar historias y simplemente va a ser una historia fantasiosa ¿sí? tanto de no solamente de Inca tanto de los Incas tanto del Diablo tanto de Dios tanto de todos otros seres misteriosos ¿sí? de todos van a ser solamente un cuento ficticio que nunca yo voy a poder acceder a esas dimensiones accedo donde y cuando donde yo decido conocer el programa que llevo los mil millones de ADN que tengo dentro de mí ahí sí puedo tener acceso a la alta conciencia que yo habito que yo tengo dentro de mí ahí puedo conocer si está vivo o no está vivo Manco Gapag o si está vivo o no está vivo Jesucristo Buda y en otras dimensiones ¿no? ahí están los grandes hombres misteriosos que no solamente se puede hablar de Inca el Diablo que simplemente está en nuestras palabras está por ahí a ver quiénes son ellos entonces son para poder decir si es real o no es real yo creo que tengo que tengo que enfocar como humano en mis programas personales mientras te va a decir otro te va a decir vive disfruta de esa historia pero muy poco viable que te puedo decir que lo puedes encontrar ¿no? o que lo puedes que puedes encontrarte o que lo puedes encontrar las ciudades que me has preguntado algo que usted le comentó alguien cuando ha estado hace poco por ahí mi amigo ya mira hemos visto una cueva y ahí me han comentado que habían huesos de gigantes ¿no? y que eran de los chulus o de los chulpas y también están los sahras que eran han sido como no sé si humanos pero como seres ¿no? y producto de ello es que ha surgido el hombre en América gracias maestro ha surgido el hombre en América o sea como que somos los humanos de ahora una mezcla de otras digamos civilizaciones otros humanos otros seres y entonces le pregunto ¿qué nos puede decir sobre esos mundos pasados? de los gigantes de los sátras de los gentiles mira esta historia lo comenté a Enrique si como es mi amigo y también mi iniciado yo lo inicié y llevamos un buen tiempo de amistad entonces comenté muchas cosas no solo eso ¿sí? si entonces según la historia oral que hemos recibido de nuestros ancestros de nuestros antepasados en el comienzo de este tiempo de este plano llamado tierra se llama en quechua Pachayari ¿ya? Pachayari es como el amanecer el primer amanecer el primer amanecer de la tierra en esa época según lo que hemos recibido nosotros de nuestros ancestros vivían hombres gigantes pero todo gigante ¿sí? porque no puedes explicarte cuando actualmente llegas y dices tienes unas grandes maquinarios y no puedes levantar las piedras que están ahí puesto puesto de manera eficaz de manera perfecto ¿sí? entonces hay muchas teorías que se dice que fue así que fue así pero no es así en el amanecer del tiempo estos señores llamados apos vivían eran dueños de este espacio y siguen siendo dueños de este espacio llamado tierra habitantes reales de la tierra pero la tierra en aquella época conocido hoy en día hoy en día con este tiempo con esta tecnología que tenemos conocido como el tiempo de la de la era de hielo digamos así ¿ya? entonces esa época no había sol estaba solo luna la luna estaba la luna sí estaba porque la luna representa a la madre la luna representa no solamente a la madre representa al agua que es el guaynacoico el espíritu del agua ¿ya? entonces estos señores tampoco usaban en aquel momento lo que es el vocabulario solo eran mentales pero todo era en exceso grande los animales que habitaban eran medio horribles y grandes el mar era con una ola feroz pero gigante los peces que habitaban eran sin forma y eran gigantes 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 todo era gigante ¿si? pero vivían ellos felices construyendo como la ciudad de Tiahuanaco la base de la ciudad de Tiahuanaco la base de en todos los lados ¿si? en Mesopotamia en México en todas partes no estamos hablando de América estamos hablando de todos los lados ¿si? porque en el amanecer esta es la pelotita de la tierra que estamos hablando ¿si o no? no estamos hablando de un pedazo de cachito de la tierra estamos hablando de todo en general para que entiendas ¿si? entonces en todas partes estaban los apos dueños amos de la tierra ¿ya? los apos los apos mi amigo Jorge acá Juan que conozco acá en este viaje acá en este viaje a Arquipa me dio un libro hermoso que todavía no estoy leyendo justamente más o menos toca del tema del apo ¿si? entonces los apos cultivaban montañas y montañas y montañas y montañas y montañas de cultivo eran demasiado trabajadores pero sólo cosechaban tres uno para ellos uno para su semilla y uno para su perro ¿si? esas esas épocas se conocen como muy precarios en cuestión alimento vivían felices y tenían capacidad de manejo ¿si? y sólo en ese en esa historia cuentan que llega el primer ser llamado Sahra de otra dimensión llamados Sahra son seres muy muy especiales muy bonitos ¿si? en quechua llamados diablos en español llamados diablos ¿si? estos seres vienen con la intención de llevarse oro y plata porque era tocable palpable este plano tierra entonces estaba abundando ese mineral acá ¿si? querían eso seguro según lo que cuentan porque recién era el amanecer la creación estaba imperfecto en todos los lados ¿ya? entonces querían llevar pero como eran dueños amos de este espacio no lo permitieron dijeron que no no tienes que llevarte nada de este espacio entonces ya los Sahras estaban insistiendo que tenían que llevarse solo en esa conversación pasaba dos días más o menos porque los días también en esa época se le conoce más o menos un día llevaba como un día llevaba como 10 años ¿ya? es otro tipo de entendimiento solo te voy a contar y luego llegan los otros seres llamados los Oriwaras Oriwaras y Kolkewaras que habla de dualidad ¿ya? estos seres llegan también con la misma intención de llevarse oro y plata porque imagina según lo que me contaba mi abuelo Juan Pablo yo cuando era niño entendía una casa no terminado la creación era como recién estaban construyendo todo lo que necesitaban las dimensiones porque estamos hablando del amanecer no estamos hablando estamos hablando de millones de años el comienzo de esta realidad estamos hablando ¿si? entonces este señores tenían la misma intención ya se veían los apos con con dos rivales que querían llevarse el mismo mineral el mismo material ¿si? por último aparece los purihuairas ¿si? los purihuairas que son el que conoce de canto a canto de polo a polo la tierra ¿si? como si fuera su creación pero no es creador pero conoce ¿ya? entonces estos señores también venían con la misma intención de querer llevarse oro y plata los apos se ven con tres rivales ¿si? entonces necesitan ellos estaban firmes en su palabra de decir que no que no tienen que llevar nada porque son amos de la tierra los apos los primeros son los apos los primeros son los apos ¿si? entonces ¿qué dicen? bueno el apu decide lanzar la primera estrella llamado Illarimi Uchashika porque imagina que estamos hablando no estamos hablando de humano humano estamos hablando de Dios dioses primeros creadores de la tierra ¿si? entonces lanza la primera estrella y el amanecer estalla la guerra la guerra la guerra estalla pero como son perfectos creadores terminan de crear por completo la tierra en su perfección en su estado de perfección nace el primer sol llamado este Tukuriko el sol nace el primer sol y tenía que morir el sol y lo matan el primer sol el segundo sol el sol nace llamado Wainajapa este es el sol que conocemos nosotros y el otro sol tenía que alumbrar a otras dimensiones que no conocemos entonces no ha muerto pero la historia te dice que ha muerto pero nunca muere ya entonces esa empieza a brotar vida empieza a tener sentido todos los animales todos los peces en aquel tiempo que estaba habitando el apotor era grande gigante los animales eran casi sin forma pero horribles ¿no? entonces deciden a ver quién va a habitar esta realidad que hemos generado decide usar el ADN del apu el ADN del sahra el ADN de coriwara el ADN de los porijueres usados de los cuatro ADN crean el primer humano y la primera planta que es la hoja de coca esta el alimento de este señor del nuevo creado hombre era solo tres hojas de coca y en una semana este señor el primer hombre logró usar al 100% la capacidad que tenía y era superior de sus creadores se vieron en problema porque no podían controlar porque quería modificar esto porque quería modificar su creación que estaba terminada la creación que tenían los cuatro señores que han creado quería modificar todo entonces aparece el quinto ser llamado Pachacamaj es decir el creador si el creador da esta habilidad a este ser humano al nuevo creado al nuevo creado si solo lo habla de su hombre derecho dice desde este momento tú usarás apenas el 5% de tu capacidad y a la hoja de coca dice desde este momento tú ya no tendrás esa capacidad de activarlo en una semana si lo que tenía si entonces desde ahí el humano es normalmente humano y por último aparece el sexto ser lo que es llamado el Pachayachach Pachayachach que debe de hacer el hombre en la tierra cuáles son funciones de toda la creación que había todos los animales todas las plantas todos los peces el mar cómo se debe comportar el agua cómo se debe comportar porque son criaturas me entiendes si el sol cómo cómo debe funcionar le dio la dualidad le dio el tiempo le dio la noche le dio el día por completo Pachayachach le enseñó todo a eso se le llama hoy en día el retorno de la conciencia el retorno que dejó como un mensaje Pachacute dijo retornará un día la conciencia retornaré pero muchos esperan ahora diciendo Pachacute va a regresar el cuerpo físico jamás va a regresar pero la conciencia sí pero siempre cuando nosotros lo decidimos como habitantes de este espacio pero si no nosotros no decidimos pasará cientos de décadas y nunca más regresará eso es eso y entonces nosotros con nuestra nuestras leyendas occidentales también pues de los griegos entonces hemos escuchado hablar de la Atlántida Lemuria otros lo llaman Mu entonces todos estos continentes como para cerrar la idea que nos estaba contando serían de esos tiempos o sea los así es todo toda esa época sí que no hay tanta explicación en este tiempo por ejemplo Sacsayhuaman la mayoría de los visitantes se quedan por completo sin explicarse cómo porque son toneladas de peso para levantar ahora hoy en día necesitaríamos no sé cuántos cruas pero tampoco vamos a hacer eficazmente y o sea en aquellas épocas no había carretera no había tales cosas que hay actualmente no pero ahora si queremos construir tal magnitud de una obra a miste vamos a desaparecer y estamos causando un desastre natural totalmente no es cierto si queremos construir una magnitud de esa en aquella época no se causaba un desastre natural por eso hace rato te he mencionado cuando se hablaba desarrollo se habla desarrollo mental desarrollo emocional desarrollo físico desarrollo espiritual desarrollo en todo sentido esto es lo más viable que te estoy hablando lo más básico que uno puede entender rápidamente pero dentro de eso hay muchas cosas que hay que entenderlo comprenderlo no entonces todas las antiguas construcciones que datan a miles de años atrás fueron construidos por los apos es decir hoy en día los apos los estamos viendo allá el volcamiste es un apu hombre roca actualmente ¿alguna vez tú has intentado manipular la naturaleza? yo no, no, nunca la naturaleza no es manipulable no es manipulable la ciencia dice que puede manipular ya eso es esa es su posición su posición de la ciencia y eso respetamos nosotros la naturaleza no es creado por mí no yo no soy creador de ella por lo tanto yo no puedo hablar de manipular pero siempre cuando entender el movimiento de la naturaleza es cuando yo entiendo el programa interior que tengo si te quedo claro verdad porque es así los hombres que eran sabios conocían el movimiento cada ADN cada bio 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 bioquímica o química que tiene el humano conocen cada punto punto por punto donde puedes conectarte con la naturaleza tu uno con la naturaleza uno puede tu sentimiento generar lo que lo que genera la naturaleza eso está totalmente en keros en keros donde vivimos el agua por todos lados el caudal del agua del río es como nuestro sentimiento porque estoy conectado totalmente interiormente si intento entender entender exteriormente no es mi creación no lo voy a hacer si entonces en ese caso si voy a decir este todopoderoso el creador me ha castigado me ha dado la espalda ya me ha dado maldición así voy a estar viviendo pero eso no es así entonces por eso ya he explicado esa parte el comienzo de entender es a través de las iniciaciones enteros si no, no puedes conozco yo tengo un recorrido a nivel mundial y conocido maestros budas maestros de distintos lugares hemos estado hablando con ellos en distintos lugares entonces hemos estado viendo la situación del ser humano es como que está secándose la semilla humana usted cree que tiene el humano una semilla jamás jamás somos producto de la tierra mira si he escuchado esa teoría hemos escuchado esa teoría en todas partes mayoría el día de concepción tú personalmente como papá biológico y mamá biológica llevaste un pedazo de tierra para que sea hijo no vino de la dimensión que no te estás imaginando producto de dos choques que contiene esto contiene cuando vino del vacío del vacío el ser humano como papá biológico mamá biológico es el puente nada más para que pueda venir una de una dimensión solo es un puente una ventana para que pueda ingresar una una vida o sea somos una manifestación de una dimensión claro de una dimensión pero la puerta o la la puerta o la ventana nosotros somos como papá biológico mamá biológico pero más no no somos mira para entender un poquito más de lo que estamos hablando eres rey amo de la tierra esta casa actualmente me puedes decir esta es mi casa hasta cuando respires después ya no es tu casa por eso la historia que te estoy contando los amos y dueños y patrones de la tierra son los apos si cuando tú te retiras de este plano cuando llega la muerte ni siquiera esta hoja de coca físicamente te lo vas a llevar a otro lado nada porque eres de nada y lo serás de nada si si es así esa es la realidad no podemos decir que si yo me lleve todo mi oro todo mi plata no mira los incas tuvieron una construcción que hoy en día gracias apreciamos por eso tenemos Perú conocido el turismo va gracias a los incas que nos dejaron esa maravillosa obra pero no lo podieron llevar a pesar que son sabios si entonces esta es así y eso es definido hay cosas que no puedes ni cambiarlo con nada si en teoría podemos cambiar pero en hechos no no entonces nosotros no somos de tierra si fue de tierra entonces me llevaría a este cuerpo y me iría con este cuerpo claro si pues nadie se lleva hasta el día de que voy a existir voy a decir este es Guillermo este es el cuerpo de Guillermo pero el día que se retira el que me hace hablar el que me hace llorar sentir este cuerpo queda aquí porque en esta concepción participa la esencia de la tierra por eso se forma esto solo necesitas la esencia de la tierra no necesitas tierra tierra la esencia la esencia si así que te agradezco por esta entrevista Rafael ha sido un gusto conocerte Arequipa es primera vez que vengo y siempre tuve conexión con el Apo Misti una conexión muy profunda así como en el Apo Popocatéple en México si entonces ahora primera vez que conozco me parece muy bonito un clima cálido maravilloso y me encuentro y con una sorpresa de hay hermanos que quieren aprender a entender la biología la química que uno tiene cuando entiendes de química tú eres el mayor depósito o fábrica de química y por lo tanto cuando vamos a hablar exteriormente de químicos no te va a afectar en nada pero mientras que no entiendas que el químico que viene te va a afectar a ti entonces te va a afectar es un trabajo que nosotros hacemos muy profundo muchas veces actualmente se cuidan esto es químico esto es danino pero si yo soy la fábrica si yo soy la fábrica claro si yo soy la fábrica más grande yo puedo regularlo claro si tan solamente me conozco ninguno me afecta pero si me conozco si no me conozco voy a pasar mi vida cuidándome que esto ya no como que esto sí que esto ya que esto nos hace peor y peor y me encierro me encierro en una cajita de cuatro cuadrantes y ni siquiera ya voy a poder dar vuelta mi vida se va a convertirse en una pesadilla es como que aprender a subir las defensas por decirlo así ponernos a tope si bueno entonces la ciencia o la este nosotros lo que lo que enseñamos es pues la filosofía inca si entonces vamos enseñando a nuestros hermanos nosotros como te vuelvo a repetir nosotros no somos de pelea nunca desde que yo tengo 33 años mis padres mis mamás mis abuelos mis tíos jamás han participado en ninguna huelga en ningún reclamo hacia nuestras autoridades jamás no es necesario y no lo vamos a hacer ni tenemos intenciones de esas cosas nosotros queremos un nuevo un nuevo cambio queremos si queremos un nuevo cambio una nueva comprensión un nuevo tiempo queremos interior claro de cada uno de nosotros hay muchas personas que cuando salen así hablando de la espiritualidad no venimos a hablar de la vida de otras personas venimos a hablar de mi vida personal y contar un poco de la historia nada más y me parece maravilloso como para ir cerrando Guillermo me parece maravilloso que todos estos conocimientos que tú nos estás comentando que han venido desde los incas oralmente hasta el momento que estamos conversando hasta este momento o sea toda esa historia nos está llegando a través tuyo con esa línea y que no sé por qué ha pasado esto pero bueno siempre hemos escuchado que los queros se han mantenido distantes se han preservado digamos pero en estos tiempos 2024 ya estamos viendo con mucho gusto que esta sabiduría está saliendo ¿no? no es de hace varios años pero está saliendo a todos o sea a días de libre acceso ¿no? a qué obedecerá no sé pero en todo caso te agradecemos ¿no? por este momento y bueno va a seguir así ¿no? van a seguir ustedes brindando gracias Rafael claro que sí mira antes del 2000 los primeros mis abuelos todo el conocimiento era celosamente guardado totalmente celosamente guardado ¿sí? ingresaban al territorio claro que ingresaban visitantes ingresaban pero es como que cuando salían se reseteaba y se olvidaban todo ¿sí? pero a las ceremonias principales los visitantes nunca participaban antes del 2000 ¿sí? hay un hay una ceremonia llamada Yachta Yachta Canchaikui que es muy distinto que Yachta Alcharikui ¿sí? Yachta Alcharikui es una ceremonia distinta Yachta Canchaikui es una ceremonia muy distinta y así hacían antes cada año lo que es Yachta Canchaikui es como decir vamos a hacer con un poco energético para que ninguna energía enfermiza entre a estos territorios ¿sí? entonces eso habla un arqueólogo de Cusco que visitó en los tiempos antiguos hace años Oscar Muñoz del Prado en su libro habla que los jeros habían generado un Pogpo y que nadie se lo podía verlo él en su experiencia cuenta que los jeros se habían alejado y se habían hecho Pogpo y esa parte no es real esa parte los jeros en la época virrenal en la época de terrateniente los jeros estuvieron al servicio de todos los patrones llevando papa, chuño, moralla desde la desde la comunidad que estoy hablando en 70 80 llamas a la ciudad de Cusco pero la única regla que había no hablaban con nadie esos jeros eran hombres callados y no lo veían a nadie es la cara es nada más pero después todo 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 hay en todo estuvieron si entonces pues ahí estamos ahora desde 2012 todos los más o menos todos los sabios pero en especial mi papá Sebastián Paukar hizo la ceremonia de abrir el campo energético si desde ahí empezaron a salir varios hermanos hablando pero el principal que hizo entender a la mentalidad occidente occidente es Nicolás mi hermano que es mi hermano mayor y hablar también de la misa andina que ahí tengo la misa andina me puede pasar por favor Rafael esa te la pasa esa así nada más esa bastante la misa andina si él habló de de ella hace pocos años esto anda no todavía no entonces entonces esta es la misa andina para que conozcan si contiene tres telas con este es tres piezas si cuatro piezas entonces empezamos empezó a hacerlos a entender a la parte de occidente de occidente es el hermano mi hermano Nicolás después y ahora en este tiempo se habla bastante de lo que es el desarrollo de conciencia el desarrollo de conciencia es entender la situación que uno lleva dentro de uno ese es el resumen si bueno gracias Rafael gracias antes de terminar de pronto para las personas que quieran que han visto la entrevista y les entra una necesidad de conocerlo de participar en en estos encuentros en estos viajes en estas iniciaciones maestro como creo que hay una página web hay una hay unos contactos que tienen ustedes por ahí como pueden hacer si muchas gracias este Rafael por este por esta invitación pues agradezco nuevamente y pues yo tengo una este una página en facebook si llamado Pau Karmarca Pau Karmarca Pau Karmarca que en honor a mi apellido dije bueno voy a llamar Pau Karmarca y a través de ella estamos invitando a las personas que realmente desean hacer la iniciación hacerse algunas sanaciones sanación lo que nosotros ofrecemos es totalmente medicina espiritual yo no ofrezco ningún tipo de medicina física porque no lo he no lo he estudiado no he invertido mi tiempo en estudiar para la medicina física no he hecho nada de esas cosas entonces yo si he invertido en conocerme a mi mismo entonces ofrezco lo que es la medicina espiritual si iniciación a las personas que quieran desean conocerse el programa interior que tienen o en la memoria interior que tenemos eso te va a llevar a iniciar con la iniciación nada más puedes hacer eso si entonces iniciado estamos invitando a las personas que realmente desean esto no es una obligación esto es que si realmente nace de tu corazón bienvenido sea hacerse iniciar hacer la iniciación y también las sanaciones que ofrecemos son realmente de repente ya no he encontrado la respuesta en algunos lados o sea pueden escribirnos a la página Paukarmarka y el número lo voy a dictar que es el número que está en Paukarmarka 9 82 31 48 57 este número que va a ser directamente atendido por mi si le quieren consulta si quieren algo y hay otro número en Paukarmarka que va a ser atendido por Mariano que está aquí que junto hemos emprendido el caminar el peregrinar en esta vida si genial muchas gracias gracias entonces cualquier cosa estoy a los 24 horas en Cusco desde Paukarmarka les puedo atender las sanaciones personalizadas para diferentes sanaciones que hay en Paukarmarka que está detallado vean ustedes y también entrega de misa está en Paukarmarka todos los artesanías sagrados dedicados para el crecimiento espiritual lo tenemos nosotros como productores también tenemos los chumpis también tenemos como productores de las artesanías sagradas porque nosotros hacemos nosotros mismos a mano si son muy bonitas si muchas gracias Arequipa muchas gracias volcamos volcamos mixte no 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 no